Hola pa, hoy es tu cumpleaños y quiero mostrarte mi cariño, cuanto te quiero, desearte un feliz día con este video, espero que te guste, es básicamente ir un poco atrás de lo que nos enseñaste de la buena música y nada, quiero que lo recordes, porque esas son las cosas que nos traen alegría, las memorias, los recuerdos y como no puedo estar allá, te mando un gran abrazo con este video que lo hice con mucho cariño. Espero que te guste en todas las canciones. Creo que, creo que no más, se está volviendo, se está volviendo, creo que no más, se está volviendo, se está volviendo. Miren, poeta fértil de verdad, llevo con dos canciones de reunión a escribir otra vez. Miren, dejaste gloria y regalaste historia con tu papás, gitano. Me llevaste de hermano a la pequeña gloria, me tocaré con él. Abuelo, bien, nos volveremos a ver. Miren, dejaste gloria y regalaste historia con tu papás, gitano. Miren, dejaste gloria y regalaste historia con tu papás, gitano. Miren, dejaste gloria y regalaste historia con tu papás, gitano. Miren, dejaste gloria y regalaste historia con tu papás, gitano. Son unas cuantas canciones de las tantas que nos enseñaste La verdad, gracias Porque eso marcó mi vida Y ahora cada vez que las escucho son buenos recuerdos Buenas memorias Quiero que pases un día feliz Los cumpleaños son un número nada más Todo está en la mente, en el corazón Y padre, ahora me doy cuenta Me doy cuenta cada vez que crezco Cada vez que voy madurando Lo difícil que es ser, simplemente ser Nada, como padre, gracias padre Feliz día al padre también que fue hace poco Siempre estás ahí, siempre estás pendiente Ahora un poco más difícil con la tecnología Pero padre, yo sé que siempre estás pensando en mí Yo también siempre estoy pensando en vos Y te quiero mucho pa Sabes que te quiero muchísimo Que no se te olvide Y espero verte pronto Te mando un abrazote ¿Qué es eso?